La historia de Pablo Hassel Un rapero muy combativo en sus letras Lo que dice la noticia Algo está llegando a la Argentina De lo que está pasando Pero lo que dice la noticia Es que podría ir preso En unos días En unos días podría ir preso Por, nos cuente Pablo Hassel Estamos acá en Radio Rebelde en Argentina Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Gracias por invitarme Bueno, muchas gracias Por salir con nosotros acá En una radio tan lejana Para contarnos Lo que te está pasando Bueno, hay algunas noticias Que llegaron en el último tiempo De lo que se está pasando De lo que se están haciendo Pero si le podés contar A la gente que por ahí no te conoce Bueno, ¿cómo es tu situación? ¿Cómo es que se llegó a esta situación Realmente angustiante De que podés ir preso En los próximos días Sí, mi caso empezó en el año 2011 Cuando fui detenido por primera vez Y hicieron un registro En mi domicilio Se me acusaba De lo que ellos llaman Enaltecimiento del terrorismo Por hacer canciones Y me imputaban Pues más de Más de diez canciones Por las que En 2014 Fui condenado A dos años de prisión Que es la La condena que solicitaba Fiscalía Y no ingresé en prisión Porque no superaba Los dos años Pero me quedaron Esos antecedentes Y posteriormente Me han sumado Más causas También por hacer canciones O como tú relatabas Por escribir en Twitter Y recientemente Pues Me condenaron A más de dos años Otra vez Por una canción Contra la monarquía Y por numerosos tweets En los que denunciaba Abusos policiales Me solidarizaba Con presos políticos Y también denunciaba Todo lo que está haciendo La Casa Real Y ahora estoy esperando Que en cualquier momento Puedan dictar Fecha de ingreso En prisión Más de cuatro años Por sumarse A la primera condena De dos años Y bueno No he sido El único Condenado a prisión Por hacer canciones Ya somos 15 Los raperos Que hemos sido Condenados En el Estado Española A condenas de prisión Por el contenido Revolucionario De nuestras canciones Y eso Ya lo estoy esperando Algo increíble Realmente Lo que estamos De acá De Argentina Hasta Suena increíble Acá suena más Por ejemplo Por criticar A la monarquía ¿No? Algo Todo lo que nos estás contando Realmente parece El siglo pasado Pero Pero Está sucediendo Ahora Vos decís que Entonces Digamos Ya tenés La condena Y En cualquier momento Podés tener La fecha de ingreso Bueno ¿Cómo estás Desde lo personal? ¿Cómo llevas esto? ¿No? Porque siempre se dice Que alguien Alguien que es Inocente Y está por ir Preso Es como Un doble sabor De angustia ¿No? Sí En cuanto a lo que comentas Por criticar a la monarquía Bueno Es que va incluso Más allá De la crítica Ni siquiera son Son delitos De opinión Sino que Se nos condena Por prisión Por contar Hechos sobradamente Probados Que incluso En la prensa Burguesa Han aparecido Relatados En numerosos medios Extranjeros Es decir Se nos condena Prisión Literalmente Por explicar La realidad ¿No? En cuanto a Cómo lo llevo Pues son ya Bastantes años Mentalizado De que En cualquier momento Pueden encarcelarme Y estoy orgulloso De lo que he hecho Y eso es lo que Me da fuerzas Para afrontar Todo esto Que también tiene Lógicamente Su parte dura ¿No? Y bueno Todo ese Todo ese orgullo Toda esa Rabia Pues se traduce En más fuerza Para continuar Denunciando Pues todas esas Injusticias E intentar Crear conciencia Para poder Transformar las cosas Al fin y al cabo Si estoy sufriendo Toda esta represión Es precisamente Por crear Esa Esa conciencia Y Y sé que si Me encarcelan Por ello Pues se va a traducir En más conciencia Sin duda alguna Claro Exactamente Exactamente Y Por lo que Leí también A un colega tuyo Que Que también Estaba Con una condena Parecida A la que tenés vos Se fue Se fue Del país Un tiempo Unos minutos Casi antes De que Tenga el ingreso Para evitar La cárcel Y vos dijiste Que Que no te vas A ir del país Que no No sé si Profugar es la palabra Pero irte De esta barbarie Que estás sufriendo Vos no te vas A ir del país Te vas a quedar En España Te estás quedando En España Obviamente Para afrontar esto Y que se sepa En España Y en todo el mundo Lo que está pasando Sí Yo respeto La decisión De De exiliarse Pero en mi caso Concreto Y tras hacer Un análisis Creo que Que el Estado español Lo que quiere Es que Que me vaya Porque bueno El hecho de que Siga aquí Luchas Y lo que Corroboró Que efectivamente El Estado español Quiere que me vaya Fue que Me permitieron Ir a Bélgica Que es donde Este rapero Que menciona Asbaltoni Que está exiliado Me permitieron Ir a Bélgica En dos ocasiones Sabiendo que Me podría quedar Ahí Y exiliarme Y también Se me permitió Ir a Venezuela Donde También podría Exiliarme Y que no se me pusiera Ningún tipo de traba A la hora De ir A esos países Pues corroboro Que Que lo que quieren Es que Es que me vaya Para ahorrarles Ese problema Clarísimo Realmente Clarísimo Bueno Pablo Pablo Castillo Estamos hablando De que hablan Tus letras Entonces Que es lo que vos Expresas Si podés Contarnos algo De eso Ahora vamos a escuchar Algunos temas tuyos Pero que es lo que vos Expresas De que hablan Tus temas De que es lo que Molesta tanto Para llegar A algo Tan fuerte Como la prisión Pablo ¿Estás por ahí? Dijo literalmente Pues que soy muy conocido ¿Me escuchas? Si, si Ahora te escucho Te corto un poco Pero ahí Ahí arrancamos Ahí arrancamos Sí La propia fiscal Reconoció Que soy peligroso Porque soy muy conocido Incito Dijo literalmente A la movilización social Entonces Lo que ellos temen Principalmente Ya no solo Que mis canciones Llamen A la organización Que como decía Antes Sirvan para Para crear Esa conciencia Que se traduce En organización Sino también Toda esta persecución Que sufro Es también Por estar yo Organizado Y luchar Más allá De la trinchera Del arte revolucionario Y Entonces Toda esta Persecución Se debe Principalmente A eso Al hecho De que Mis canciones Han servido Para que Muchas personas Ya no solo Tomen conciencia De las injusticias Sino que se organizen Para acabar con estas Y eso es lo que Lo que me hace Como ellos mismos Reconocen Potencialmente Tan peligroso Ahí está Bueno Entonces Estás Bueno Con la incertidumbre Estos días Vos contás Que Lo único Que te puede salvar De la cárcel No es la justicia Sino La solidaridad De De la gente En España La solidaridad De la gente En el mundo Estás teniendo Solidaridad Estás viendo Que hay Un movimiento Que lucha No solo Por lo que vos decís Sino también Para que vos No hayas preso Si Hay bastante Solidaridad Aunque bueno Como en tantísimos Casos más Igual de graves O incluso más graves Que el mío Aún falta Muchísima Y sobre todo Falta que Que se organice Y que Que se traduzca En En hechos Porque Si que hay muchísimo Apoyo Pero no todo Se apoya Luego se transforma En En acción Y realmente Bueno Veremos Si Si existe La suficiente Solidaridad Para frenar El Encarcelamiento O si no Pero Si que es verdad Que Hace años Por ejemplo Cuando te decía En 2011 Mede tú Por primera vez Bueno Con el paso De los años Se ha ido tomando Más Más Conciencia Al respecto Y ahora hay mucha Más solidaridad Pero creo que aún Aún queda mucha Bueno Pablo Hace Lo hablamos Fue contundente Esta historia Realmente Algo que No podemos creer Acá A la lejanía Aunque acá También hay Y hubo Presos políticos En nuestro país Realmente Pablo Muchas gracias Por contarnos Tu historia Y esperemos Que te buce La solidaridad Y no la barbarie ¿No? Si Esperemos Que Que así sea Y en nuestra mano Está Muchísimas gracias Por haberme invitado